El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. ¡Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera! Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno, aquí estamos a través de Radio Popular, once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González-Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Bien, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo Venezuela. 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CAM TV acá en Barquisimeto. 0251. 0251. Mi pueblo. Anótalo allí. El 0251. 233. 2355. 0251. 232. 7296. Por Movistar, 0424. 550. 7153. Por WhatsApp, 0414. 350. 8965. De Inversiones, El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado, Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, se lo encuentra en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, la recarga, esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes en la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Suárez. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servifrenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genes Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36. Genes Pesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado La Bola Noca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor. Cinco mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pasen de lo mejor. La Bola, Púllalo. La Bola Loca. Un juego que es para todos. A ti juega y te le provoca. La Bola. La Bola Loca. Escucha. Y tienes más chance de ganar. Oye, si te toca, te toca. ¡Ey! Juega, juega, juega. ¡Ey! Pero juega y baila. ¡Ja, ja, ja! La Bola. Cántalo otra vez. La Bola Loca. Otra vez. La Bola Loca. Receptora de Loterías 4U le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parlay, los animalitos, todas las jugadas de la brinda. La banca 4U de Juan 4U en Barquisimeto, Estado Lara, en la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. ¡Es la banca 4U! En Barquisimeto es por los loterías la que manda en la carrera 18 con calle 49, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías, los animalitos, el parlay en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49 y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar, disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parlay de las grandes ligas, en Sport Lock Loterías, la que manda. Carrera 18, esquina calle 49, te esperamos. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trébol de la suerte, carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión, las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay, allí lo vas a encontrar en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717, el trébol de la suerte. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios, le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13, y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar 0424-502-5666, Comercializadora Barrios. ¡Vamos! 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 7-426-645-Tauro Publicidad Regala felicidad, regala amor En esta Navidad Regala triple gordo La emoción millonaria se vive en familia Por eso este 24 de diciembre Lo celebrarás en grande Busca tu ticket Feliz Navidad y en el par millonario Gana 500 mil dólares Un vehículo y una camioneta Con el triple terminal Gana 100 mil dólares Miles y miles de dólares Y vehículos con la super dupleta Y con el instantáneo gana Hasta un vehículo cero kilómetros Compra triple gordo Y vive la emoción millonaria ¿Te gustan los animalitos Pero no sabes cómo jugar el cabecel millonario? Tranquilo Yo te voy a explicar una a una Las formas de cómo jugar Forma 1 Juega un animalito por la extracción A o B Y gana 35 veces tu inversión Si lo tuyo son las tripletas Entonces juega Carrusel combinado Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Y gana 1300 veces tu inversión Y a ti que te gusta el horóscopo Y a ti que te gusta el horóscopo Tu juego debe ser el carrusel zodiacal Juega un animalito por la extracción A o B Más un signo zodiacal Y gana 346 veces tu inversión Si lo tuyo son las tripletas Entonces tu juego es el carrusel millonario Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Más un signo zodiacal Y gana 16.590 veces tu inversión Llegó el momento de cambiar tu vida Llegó el momento de que te montes En el carrusel millonario Resultados de los animalitos Sorteos del día lunes Carrusel millonario a las 9 de la mañana En el A el gato En el B la iguana con el signo tauro A las 10 en el A el toro En el B la lapa con escorpio A las 11 en el A el pavo En el B el cochino aries A las 12 en el A el zorro En el B el hipopótamo con acuario A la 1 de la tarde en el A el camello En el B el tigre tauro A las 2 en el A el perro En el B el león acuario A las 4 de la tarde en el A el perico En el B el ganso el signo piscis A las 5 en el A el venado En el B el pato con tauro A las 6 en el A el pescado En el B el burro con géminis Y a las 7 en el A el oso En el B la paloma con el signo piscis Loto activo a las 9 de la mañana El cerdo A las 10 la iguana A las 11 el mono A las 12 el camello A las 1 el elefante A las 12 el perico A las 3 el caballo A las 4 el ratón A las 5 el delfín A las 6 repitió el perico Y a las 7 salió el león La granjita A las 8 de la mañana la ardilla A las 9 el caimán A las 10 el carnero A las 11 la rana A las 12 la paloma A la 1 la cebra A las 2 el gato A las 3 el cien pies A las 4 el tigre A las 5 el perico A las 6 la lapa A las 7 la gallina Publicidad Ya puedes ir a comprar tu Kingo Kingo el juego rey de tu lotería del Táchira Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas Te invitamos a nuestro sorteo el próximo 24 de diciembre Número 71 el ticket es color anaranjado En el bingo de Kingo Gana 250 mil dólares Y una camioneta nuevecita Y raspando la ruleta Puedes ganar miles de dólares Y hasta un vehículo nuevo Allí mismo Sin esperar sorteo Gana con tu ticket de Kingo El juego rey De lunes a viernes De 6 y 30 a 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además invitados especiales para toda Venezuela Continuamos llevándoles el show de las loterías Sintonía total a nivel nacional Aquí estamos A través de órbita 88.5 FM en Maturín Popular 1130 AM en YouTube Busca el show de las loterías Bueno lo de ayer era postiósico señores Yo tengo, o sea, el tiempo es muy corto No sé cómo rendirlo Pero lo que estamos haciendo en RadioMundialRG.net Señores, esto es un trabuco Lo que tenemos en RadioMundialRG.net Sintonícenos Desde las 8 de la mañana Usted que me está escuchando Que usted hace su jugada Dígale a la que está atendiendo El que está atendiendo la agencia de lotería Que coloque RadioMundialRG.net Van a disfrutar de la mejor música Y de los datos De las distintas loterías Y animalitos a cada momento Y los resultados De las loterías Y de los animalitos Como el carrusel millonario Que está matando la liga Como la bola loca De la lotería del Zulia Y compañía Y los demás sorteos También tenemos nuestro locutor Que es Fernando González Para dárselos en vivo Por RadioMundialRG.net Hicimos un arrase Con la información de hoy En los animalitos Y también En la suscripción Ni hablar En la suscripción 117 Directo en Zamorano Para mis suscriptores En los animalitos Respondió el 12 3 de la tarde En lo autoactivo Escuchen esto En María Para los suscriptores El 25 El palillo Para los suscriptores Reventó el 22 Gregorio Bonilla Para la suscripción Reventó el 32 María En su información abierta Les dio el 10 Y el 20 Ambos salieron Este servidor Les regaló el 24 Y el 07 Salió el 24 una vez Y el 07 Tres veces Y para rematar El pollo Les dio el 041 Permuta en Caracas Y le dio el 13 En los animalitos Ganaron en el carrusel millonario Ganaron en el autoactivo Ganaron en la granjita Y muy pronto Van a pensar Van a ganar también Con el panda plus Y el loto panda De la lotería del Zulia Que son animalitos Ya vienen muy pronto Estos sorteos No pierda tiempo No de ventaja Suscríbete Con el travieso Daniel 0412 534 7511 La suscripción Del travieso Daniel Y recuerda Escucha Radio Mundial RG RG.net Para que no des Ningún tipo de ventaja El saludo Y los buenos días De Johnny Rodríguez Bien Muchísimas gracias Gracias Mil gracias A Rolfo Y a todo el equipo Ganador Del show El show El show El show De las loterías Que arrasa El show De las loterías Bueno El autoactivo Vamos Porque para luego Es tarde Rapidito Con el autoactivo Anote 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 El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 17 El pavo El 17 El pavo El 19 El chivo El 19 El chivo Y el 23 La zebra 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 Pero de esos cuatro De esos cuatro Uno solito El más fuerte Para el autoactivo Anótese Anótese 04 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 04 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Para recibir el animalito fuerte Y la tripleta Granita Anote para la granita El 5 león, el 5 león, el 5 león, el 5 león, el 5 león El 12, el caballo, el 12, el caballo El 24, el 24, el igual El 24, el igual Y el 26, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca Pero De esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para la granjita Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Para recibir el animalito fuerte Y la tripleta Y el córamo de la granjita con el 25 de la gallina Y en el guacharo activo Bueno, el único animalito fuerte ayer Era el 41, el canguro En el guacharo activo El único animalito fuerte Era el 41, el canguro Salió a las 12, el 41, el canguro Que era el único animalito fuerte para el guacharo activo Anótese para hoy 4854 6366 4854 6366 4854 6366 Pero De esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para el guacharo activo Ayer era el 41, el canguro Salió a las 12 Hoy Entre el 48, el 54, el 63 y el 66 Uno solito es más fuerte Anótese 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea Anote Más regalos para ti Más regalos para ti Más regalos para ti Claro que sí 75, 7, 8, 7, 9 75, 7, 8, 7, 9 75, 7, 8, 7, 9 Tres terminales El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y el triple El triple El triple Por un bolívar Paga 600 bolívares Anótate para que reciba los triples A la 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Triple chance Ahí ve 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Pendiente Hay Parle gratis para ti Claro que sí Hay Parle gratis para ti Claro que sí Hoy Martes 19 De diciembre En la NBA Hoy Memphis Visita a New Orleans San Antonio Visita a Milwaukee Boston a Golden State Phoenix a Portland También Esos cuatro juegos Para la NBA También en la NHL En la NHL Hoy martes 19 de diciembre En la NHL Minnesota Visita a Boston Columbus a Buffalo Vegas a Carolina Philadelphia a New Jersey San Luis a Tampa Bay New York Rangers a Toronto Edmonton a Islander Vancouver a Nashville Colorado a Chicago Ottawa a Arizona Y Los Ángeles King a San José Pendiente Hay Parle gratis Pero hasta las 9 de la mañana Tiene chance de pedirlo Hasta las 9 de la mañana Y también Parle del fútbol Escriba por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Su nombre y la palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Su nombre y la palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Hasta las 9 de la mañana Tiene chance Envíalos por WhatsApp Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Salud Y suerte Para todos Continuamos Llevándoles El show De las loterías Recuerden que este domingo Es 24 de diciembre Y el siguiente Es el 31 de diciembre Por tal motivo Los sorteos De la bola loca Se van a realizar El sábado 23 De diciembre Y el 30 De diciembre Sábado 23 Y sábado 30 De diciembre Serán los sorteos De la bola loca De la lotería Del Zulia Saludando a mi gente De Sweet Home Lotería Sintonía total De nuestro amigo Alec Allá en la calle 60 Entre 2 y 13 Alirio Cabrera En la calle 42 Entre 20 y 21 Vendiendo El carrusel millonario Porque aquí Si tienen cabida El carrusel millonario La bola loca Y todos los que quieran participar Aquí A los que trabajan legal No se les cierre las puertas Recuerden Radio Mundial RG.net Para que nos escuche Todos los días Desde las 8 de la mañana El equipo de José Rodríguez Bowen Con todo su equipo Johnny Rodríguez Este servidor El travieso Daniel Fernando González Ahí estamos Desde las 8 de la mañana Llevándoles Información de primera Recuerden Este es el show De las loterías En nombre En nombre De los mejores Como José Gregorio Gallardo En sintonía Y sus agencias de lotería Recuerda Si usted quiere vender El carrusel millonario Quieres vender la bola loca Puedes comunicarte conmigo Al 0412 534 7511 Y también los pongo A hablar directamente Con los dueños De ambos productos Seguimos pues Llevándoles el show De las loterías Cuando llegan Mis regalitos Para hoy Tomen nota 920 Darío Torres Y en los animalitos Para el carrusel millonario Loto activo Y la granjita El 17 Y el 25 En For You Te esperan Con la mejor proporción Llega El chalanero José Luis Santos Adelante Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz martes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también a la gente Que está en YouTube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dar a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Están los mejores Pronosticadores De Venezuela Los auténticos Los originales Porque aquí Te ponemos Vamos a ganar Todos los días Bueno nosotros Merecimos contentos Yo se lo dije ayer Se los dije el domingo Se los dije el sábado El super super especial Del lunes no pela El super super especial De los lunes no pela Que sabroso Es cuando te das una suscripción Que sabroso Es cuando te suscribes Tempranito Y te dicen Especiarlo tu activo Cochino Especiarlo tu activo Cochino Especiarlo tu activo Cochino Y ahí estaba A las 9 de la mañana Nuestro especial El cochino En loto activo Una sola lotería El animalito Ahí estaba el sorteo Indicado Y ahí estaba gente Y de última hora Le decíamos Hay dato Hay dato Con el camello En loto activo Hay dato Con el camello En loto activo Ahí estaba A las 12 del mediodía El camello 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 Felicitaciones A todos los que suscribieron ayer Sacaron la inversión Sacaron Recuerda que hay una promoción navideña Llama 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 Tienes chance De afiliarte hoy martes En la promoción navideña Y el precio Wow Increíble Así que puedes llamar A partir de las 7 de la mañana Para que te suscribas A la promoción De estas dos semanas Que quedan del año 2023 Para hoy martes No va a ser la excepción Para hoy martes Nos gustan De los tres animalitos En loto activo Nos gustan dos Incluyendo el especial Pero lo sabroso Lo sabroso Lo sabroso Que juega hoy El preciso En la granjita Tempranito El preciso En la granjita Tempranito Así que A ganar A ganar nuevamente Porque de los 19 días Que llevamos Del mes de diciembre Le hemos fallado dos De los 19 días Le hemos fallado dos Quiere decir Que 19 Hemos cobrado 17 veces Hemos rodado dos Y en las loterías Hay que reconocerlo La semana pasada Dos terminales Derechitos Yo no juego terminar Mis suscriptores no Ayer Zulia Al mediodía Casi nos da el especial Pero hoy Martes A jugar con fuerza Atención mis suscriptores Pendiente ahorita Al terminar Mi intervención Acá en el programa Le mando El triple De última hora Para Zulia Para ahorita Al mediodía Con fuerza Y cuidado Con el cambio De última hora Esa es la ventaja De estar afiliado En el grupo Soleto Del chalanero Usted se puede Suscribir Hoy Martes Pida la promoción De fin de año Y usted va a decir Wow Tan barato está Tan económica está Ahí lo vamos a poner Vamos con las proyecciones Caliente Caliente Toro Venado Venado Toro Rompe banca Tigre Jirafa Jirafa Tigre Dato atrasado Rana Pescado Pescado Rana Más buscado Caimán Ratón Ratón Caimán La serie Del 00 Al 09 01 03 08 Morocho 8800 Señores Los reales Nos los puede dar Hoy Zulia Mañana miércoles Chance Se ve grande Tenemos chance Martes Miércoles Jueves Viernes Y a mi particularmente Me gusta Una jugada clave El día sábado Al mediodía Así que a llamar Para que te suscribas A llamar Para que ganes En el grupo selecto Del chalanero Llama y pide la promoción De fin de año Está supermente económica Y eso puede ser tuyo Me despido Las invitaciones Para esta noche A las 10 Cuando estaremos www.radionmundialrg.net Estaremos compartiendo Con todos ustedes Adelante compañero De lunes a viernes De seis y treinta Siete de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Suela En la lotería En la lotería En la lotería